Ahora vamos a darle paso a nuestro siguiente signo, que es el signo de Aries. Aries están hablando de reuniones con figuras de poder. El 2 de copa te invita a las alianzas y la rueda de la fortuna, viajes al extranjero. Buenas noticias para ti. Saturno te invita a la reflexión, también un poquito la autocompasión, es decir, acompañarte a ti mismo en un proceso porque estás pasando un proceso de tristeza, estás como enguayabado, estás triste. Entonces si es un tema de pareja o un tema de un socio o un amigo que se fue al extranjero, simplemente vive tu duelo, tómate el tiempo para respirar, soltar. Tienes que respirar, sentir esa energía y soltar poco a poco para que te llenes y te cargues de cosas muy buenas. Esta carta de Plutón es una mudanza inesperada, un cambio en el trabajo. Hay un cambio como de jefe, te cambian el jefe, hay una reestructuración poderosa. A ti no te va a pasar nada, quédate tranquilo, pero eso sí, a cuidarse de migrañas y dolores de cabeza. Así que vamos a conectarnos con este toque de luz. El mensaje para ti, para el día de hoy. Y la carta que te sale es la carta del compromiso. Vean que es un anillo, ¿verdad? Y ese anillo, ¿qué significa? Comprometerte, comprometerte contigo mismo, con tus sueños, con tus metas, con tu pareja, con tu trabajo. Señores, el compromiso, porque hay muchas personas que les gusta llevar la vida así como a la ligera. No, señor, hay que comprometerse con ganas de vivir la vida intensamente, al 100%. Nada de vivir al 50%, al 100%, porque esta es la mejor disposición humana. Y esto no solamente aplica para este signo, sino que debemos tenerlo todas las personas que están viendo en este momento este horóscopo maravilloso.